¿Vos lo conocés al padre? ¿De quién? De Eláscar. No, a Eláscar. A Eláscar. Y yo lo tuve cinco meses a Eláscar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. Ah, lo cuidaste los cinco meses. Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre... Es una caja sorpresa. Para que el hombre hable... Sí. ¿Entendés? Lo guardaste como testigo cubierto. Cuando empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. Y ahora hay que entenderlo. ¿A quién tenés? ¿Cuánto más de media hora? No sé. Escuchando. Me dice el departamento ahí. Doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Sí, pero para. Ale, yo trabajaba y el chico estaba al lado y quería cobrar el pie. Había dos maneras de cobrar. Por otro lado al lado. O que Lázaro le pague o que hablá. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé con esto... Ahora, escúchame... Entonces, Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Eláscar. Cuando vino me dijo... Cuando vino me dijo... Y nada. Dice que te van a matar. ¿Quién le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo. Le dijo, te van a matar. Quedate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que... La cámara, contá todo. Dice... ¿Me entendés? Mirá que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Mirá, por más que te sientas cómodo entre tus amigos, tú estás bien, boludo. O sea, vos se lo llevaste a la nata. ¿Vos se lo llevaste a la nata? No, yo le dije al chico que hable. Entonces el chico, cuando habló, lo llevan a América con graña y el chico, viste, a media, a media, le dieron un pedazo al chico. Bueno, raro que nos sacaste a hacer giras por los barrios.